Esto es Golpe a Golpe, Pequeño Juan y Mr. Tech, los lunáticos, Alexander DJ y Lili DJ en un juego de niños. Déjame contarte hasta que, para que te escondas donde no pueda verte. Yo saldré a buscarte, te encontraré, para besarte y rendirme a tus pies. Esto es un juego de niños, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y damos un deseo, 7, 8, 9, 10, ya soy tu niño y tu mi bebé. Esto es un juego de niños, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y damos un deseo, 7, 8, 9, 10, ya soy tu niño y tu mi bebé. De ti marino, de dos pingüetas, cucarameca, pa' dos de chuchuetas, salgo a buscarla, mejor que corra, con el beso, la caciporra. Déjate coger, yo te robo un besito, a la cuenta de pie, al derecho y al respeto. Esto es un juego de niños.